¿Qué está pasando aquí en el hospital de Villavista? Bueno, aquí hoy estamos para demandar del gobierno, demandar de las autoridades competentes como el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, el director nacional de salud, Mario Lama, la compra de un tonógrafo, rayo X para el hospital, y que el laboratorio funcione durante 24 horas. En estos hospitales se están arriesgando la vida de miles de pacientes que asusten a diario. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que se están arriesgando? Porque aquí llegan accidentados, aquí llegan mujeres que hay que desembarazar, aquí puede llegar cualquier tema de apendicitis, que son temas comunes. Sin embargo, no entendemos cómo el director nacional de salud le pide a los directores de hospitales que sean creativos, sin tener un servicio tan básico como ese. O sea, que aquí a este centro hay que venir en auxilio. Por eso nosotros no nos cansamos de pedir mayor presupuesto para salud, que se mejore la calidad del gasto, y que temas como estos no sigan pasando, porque estamos violando un derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución en el antiguo proceso de seguridad, como es el derecho a la salud. Señores, la salud es un derecho, y los derechos no se mendigan. ¿Cómo es posible que los comunitarios tengamos que estar a diario, tirado en la calle, para reclamar lo que el Estado conoce? Es vergonzoso lo que está pasando, no solo en el centro de Bellavista, sino en la mayoría del centro del país. Esto es una casa bonita, pero sin muebles. Muchas gracias. ¿Usted cómo ha dicho, hermano? Bueno, hermano, el gobierno no tiene a los comunitarios trabajando 24-7. No nos está dejando chance de nosotros trabajar para llevar el sustento de la comida a nuestra casa porque no tiene haciendo el trabajo de ellos. Entonces, tenemos problemas. En este centro hay una deficiencia de personal por la cual no se están rindiendo las labores sociales que tienen que brindarse en el centro. Hace falta médico, no hace falta personal técnico. Entonces, el agua, aquí hay que comprarla diaria. Aquí tienen que comprar camiones de agua porque el agua no llega de corazón. Aparte de que hay que tratarla porque queda muy contaminada. Entonces, hay múltiples factores por los cuales el centro hay que ir definiendo. Y la gobernadora normalmente ha cancelado el personal médico existente y ha nombrado a amiguitos que son botellas, que vienen a trabajar una semana. Ah, si no. Ah, si no. Hay que dejar de politizar eso. ¿Es cuánto, quiero decir? ¿Tu nombre? Carlos Sánchez. Señor, ¿y usted qué tiene que decir? Sí, mi nombre es Leonardo Mies, presidente de Corease, con alición de rehabilitación de adictos del ciudadano. Estamos aquí en apoyo a la alianza y en apoyo a la federación de juntas de vecinos de Bellavista para brindarle un llamado al presidente de la República para que venga en auxilio de este hospital, para que todos los comunes que viven en esta área en esta comunidad puedan tener una asistencia viable como algo que es tan, tan, tan lógico que es el derecho a la salud. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.